Quiero cantar unos versos de dichos que me aprendí No quiero ofender a nadie con lo que voy a decir El saco es pa'l que le quede si se lo quieren medir No es que me sienta poeta y en el viento las componga Dicen que hablando derecho se entienden mejor las cosas Si naciste patamar del cielo que caen las hojas No vuelvo a sembrar a medias ni vuelvo a ser sociedad Si la cosecha no sirve a nadie quiero culpar Las tierras que yo cultive que sean de mi propiedad Las cosas pasan por algo No son por casualidad Pero sirven de experiencia Pa' que no vuelva a pasar No hay mal que por bien no venga Esa es la pura verdad Ya con esta me despido Ya me voy a retirar Voy a vender mi cosecha Antes que se pique el maíz Yo siembro, cosecho y vendo Los bulets son pa' nadar No vuelvo a sembrar a medias Ni vuelvo a ser sociedad Si la cosecha no sirve A nadie quiero culpar Las tierras que yo cultive Que sean de mi propiedad Pero igual las tierras que yo cultive Se cual no sirve